Te la bañaste, Concepción, por tus fugidos. ¿Qué pasó, raza? ¿Cómo están? Ya no ando que me llevan a ver. Bueno, un poquito, un poquito nada más. Fíjate que una convocatoria que se acercaron acá de la Procuraduría General del Estado, mi compadre Navarro, por eso voy para allá. Mira, vamos, vamos, acompáñenme. Fíjate, lo voy a platicar a grande raro. Mira, 200 nuevas plazas, porque van a entrar que los juegos, los juicios orales, y que no sé qué, y que tú, y que yo, pero todo, que chingale a tú, y así va a ser, bien bonito, raza. Ahora, hay una bronca, una bronca, que nadie sabe hacer eso. Entonces, sacaron la convocatoria de 200 plazas. Ahora, lo más importante y lo más raro, que no está tan bien, es que hayas estudiado lo que tú hayas estudiado. ¿Qué estudiaste comunicaciones? ¿Te gusta andar de licho? Vete a pedir chamba, aunque tengas carrera te puedes meter ahí, porque no necesitas nada, un cursillo de mediación. Y ya, ya lo hiciste, compadre, ya lo hiciste. ¿Qué, qué, qué? ¿Filosofía y letras? No, pues tú entras ahí, que no, que la paz, y que todo el rollo aquí. Puedes tener trabajo, porque sean 200 plazas, raza. Ahí con mi compadre Navarro. ¿Qué tal? Ay, Sonora, ahora va a ser puro juicio oral. Ando, que me lleva a la hernia. Aún no sé.